que lo que es mi gente soy yo cala sana la música bacana y tengo un public en azúcar de comienza mi public en azúcar si te gusta una cosa de farándula chisme y entretenimiento suscríbete a mi canal que yo lo que tengo acá nadie chequea los links allá abajo específicamente el de mi integran bueno mi gente este ahora mismo yo voy a hablar del alfa el jefe que todo el mundo estaba criticando que el bugatti que esto que el hombre se compró su bugatti y yo no voy a hablar mucho mira lo que subió faloco llegan te vieron ese comentario que tú piensas lo que hizo el alfa el jefe que tú piensas de un comentario que este hombre sacó su bugatti y dije todo porque vaya comprando su avión que se vaya para españa que él dijo que se va a hacerse como un bugatti y yo cala sana la cultura